Sin el menor ánimo ideológico, partidista o gubernamental, es más que evidente el fracaso del gobierno López Obradorista en materia de seguridad pública. La estrategia del gobierno de la Cuarta Transformación a través del programa Abrazos No Balazos prácticamente no ha servido de nada para detener o al menos inhibir el avance de la delincuencia organizada en distintas regiones del territorio nacional. En efecto, por más que el presidente Andrés Manuel López Obrador insista en manifestar que su gobierno ataca las causas y no los efectos y que los resultados son positivos, la percepción de millones de mexicanos no coincide con el jefe del Ejecutivo Federal. Las cifras oficiales de asesinatos en los últimos tres sexenios colocan al gobierno del presidente López Obrador con el mayor número de casos a un año de que concluya su mandato constitucional. Las extorsiones, el cobro de piso, secuestros e intimidación política son actividades que, quieras o no, se han incrementado en los últimos cinco años, provocando el empoderamiento de los distintos cárteles que operan impunemente en la mayoría de las entidades federativas. Basta analizar cómo los delincuentes han convertido en campos de batalla en diversas zonas urbanas y rurales del Estado de Michoacán, disputándose palmo a palmo esa zona estratégica para sus actividades fuera de la ley. ¿Y qué decir de las extorsiones de que son objeto los cítricultores michoacanos a quienes el crimen organizado les cobra un peso por kilo de limón cosechado y un peso más por kilo del cítrico empacado? Bien hablar. Les saluda su amigo y servidor Mario Díaz, editorialista y analista político, y me pueden seguir a través del portal www.diario-dematamoros.com y en mis redes sociales. Buen día.